Bueno gente, hoy voy a hacer, me parece a mí, el gameplay más difícil que he hecho en mi vida, o si no, por lo menos el gameplay más difícil de este 2022. Esto, 15 CPU, considerarlo como un regalo de mi parte, por Navidad, claro que sí. Buenas gente, pues presionamos Star y sin más preámbulos, ¡vamos! Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JH con 89, y en esta ocasión vamos a hacer 5 aleatorios para mi persona versus mi render, JHK un 89. Mucho tiene skin justo, ¿no? 5 versus 1, no veréis gente. Modo duelo y comenzamos, ¡vamos! Vale, como siempre, vamos ajustes de batalla, nada, tiempo de doble infinito, dificultad experta, que es dificultad aumentada, locutor 2, transformación sí y ajuste del mapa no. Vale, subo el mando, y lo bajo, y lo subo, y no va muy bien el mando, ¿eh? Triangulito y jugador 1 versus CPU, y en batalla PD claro que sí, ¡vamos! Pues nada gente, 5 personajes en aleatorio para mi persona, y yo lucharé contra Psycho Render. Bueno, Psycho Render no, JHK un 89 Render, YouTuber, ¡qué psycho gente! Claro que sí. Nada, estamos en la ISO del amigo Franco Assassin, una ISO que saldrá al día 2, que yo ya probé en directo, y nada, es la ISO Eras Destruction, y las barras de vida van desde 3 hasta 22. ¿Diferencia de poder? Bueno, no se nota mucho en verdad, cuerpo a cuerpo, a no ser que sean renders, como el Psycho contra el que me voy a enfrentar, JHK un 89. Pero bueno, ya lo veréis gente, ya lo veréis. Eso, barras de vida de 3 a 22, diferencia no se nota mucho, a no ser que sean renders, y nada. Cuando empiece la batalla, gente, pondré un temporizador de 30 minutos, y a ver si en 30 minutos consigo vencer al JHK un 89 con gafitas de sol, claro que sí gente. A ver, no creo que lo consiga, pero bueno, lo he dicho. Y por cierto, al final de este vídeo gente, habrá saludos de Miembriles, de miembros del canal. Estoy grabando esto seguido del si sales pierdes que he hecho anteriormente con mi cara, y no mande saludos a los miembros, gente. Corté directo, y cuando corté directo apareció el innombrable, al cual le mando un sonido, y me puso, y los saludos de los miembros, ¿qué? Y ya había cortado directo, gente. Así que, como el señor J no da la cara, al final, cuando pasen 30 minutos, mandaré saludos a 310 personas. Eh, 310 personas, gente. Somos 310 miembros. Miembriles. Bueno, la gente, dicho esto, comenzamos. Venga, el primero, para mi equipo, ¿quién será? Normal, como no, sí. Black Tycho, Super Saiyajin Rose, 12 barras de vida. Venga, el segundo, para mi equipo, ¿será? Normal, como no, sí. Vale, Golden Cell, evolución definitiva, 10 minutos. El tercero, 10 minutos. 10 barras de vida, estoy empezando minutos. Como tengo que poner el temporizador. Venga, el tercero, para mi equipo, ¿será? Normal, como no, sí. Vale, Super Buu, cólera absorbido, 10 barras de vida. El cuarto, para mi equipo, será normal, como no, sí. Goku, Super Saiyajin 3 White, 9 barras de vida. Y el quinto y último, para mi equipo, ¿quién será? Normal, como no, sí. Vale, Bigot, Omnigot. 17 barras de vida, cuidado, cuidao, cuidaito, cuidaito, cuidaito. Que a lo mejor ganó Psycho con Bigot, ¿eh? Nunca se sabe, gente. 17, 9, 10, 10 y 12. Bueno, gente, le damos a fin. Y lo dicho, tengo que luchar contra mi render. Aquí está, JHKon89, youtuber, 14 barras de vida. Y como bien he dicho, muchos diréis. 5 personajes contra 1. ¡Qué injusticia, señor Jotaro! ¡Claro! Ahora veréis el gameplay, gente. Sonidos para mí, ya lo veréis. Por eso he dicho que esto es un regalo para los malignos. Porque voy a perder bastante. No sé si en 30 minutos conseguiré ganarle. Y no sé si haremos 5 batallas, 6 o 10. No tengo ni idea. Pero nada, lo elegimos, normal, pero no, sí. Y le damos a fin. Y nada, el mapa va a ser Planeta Prisión. Pero antes de comenzar, trajito de agua que voy a dar. Y mientras vosotros dejéis un likeazo, me gusta, un manito arriba de toda la vida. Y comentáis, que podéis comentar... Sí, ya sé que podéis comentar. Hashtag Legendary, paga lo que debes. No sé si es un buen hashtag, en verdad. Hashtag Legendary, paga lo que debes. Legendary, paga lo que debes. Bueno, gente, trajito de agua. Y nada, preparaos unas palomitas, unas botanas. Un asalte F4, lo que queráis. Porque esto será un vídeo largo. Pongo el temporizador a 30 minutos. Y después los saludos también los daré. Así que será un minuto de cuarenta... O sea, será un minuto. Será un vídeo este y... Se me nota que estoy cansado. Que vengo de hacer un directo de tres horas y pico. Será un directo de unos 45 minutos. Entre los 30, que voy a poner ahora lo que llevamos, que serán 3 minutos o 4. Y los saludos que serán 10 minutos o por ahí o 7. Pues... Será un vídeo largo. Así que, alt F4, mano, gente. Y corteza de árbol, si sois malignos. Pongo los 30 minutos del temporizador. Y planeta prisión. Y sin más preámbulos, ¡vamos! Y nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia. Suscribiros. Y también encontraréis el enlace a mi Instagram, a mi Twitter y a mi grupo de Discord. Seguidme por los tres lados. Y nada, suscribiros al canal si no lo estáis. Activar la campanita cuando os suscribáis. Dejar mi cazo, manito arriba, como digo siempre. Les recomendaré este vídeo con vuestros amigos. Y si queréis apoyar más, al lado del botón de suscribirse está el unirse. Y activar la campanita, gente. Que se supone que YouTube así os avisa. Se supone. A ver. Se golpe me eliminado, tío. O sea, no me quedan 29 segundos con 23 segundos. Hasta 29 minutos. Estoy confundido hoy, eh. Hasta J confundido. Tío. Y ya sale Franco ahí. Franco Asasine, creador de la ISO, gente. Recordad esta ISO, a partir del día 2, la tenéis en descarga. Bastonazo invisible. Me parece a mí que en 29 minutos que quedan, me va a dar tiempo a hacer 29 gameplays, eh. Voy a perder 29 veces. Este vídeo se lo van a poner en bucle los malignos, gente. Madre mía, qué imposible esto, tío. ¿Por qué se me ocurren a mí hacer estas tonterías? ¿Por qué? ¿Qué? Es un automillatorio, gente. Es un automillatorio. Vamos. Esto es la máxima expresión de los cetados, tío. A ver. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Quién sabe. Con Begota le puedo hacer algo. Tiene 17 barras de vida. A lo mejor, eh. A ver. El milagro. Por cierto, si le gano antes de los 30 minutos, voy a hacer más gameplays, eh. Hacer un vídeo de 30 minutos, gente. Si le gano 3 veces, le gano 3 veces. Si no le gano ninguna, no le gano ninguna. No pasa nada, gente. Espero ganar alguna, eh. Aunque sea una, tío. Porque si no, ¿qué es eso? Los malignos se van a ir desde 2022 con un buen sabor de boca, eh. Sería justo, gente. Estoy cubriendo. Voy a acabar contigo. Fíjate, me tienen la dificultad aumentada, tío. Cuadradito. Se queda quieto el maligno. Bien, 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 bien. Cuadradito. Preciosito, preciosito. Son 14 barras de vida. Tampoco no son tantas. Yo tengo más. Poder final. Venga. Por cierto, cuando se le daña el traje a JH con 89, se le quitan la gafa. Sería un buen detalle, en verdad, ¿no? Y vamos. Por cierto, todo el mundo también en la caja de comentarios y en el chat, ya que esto será un vídeo estreno. Hashtag Jpapucho, eh. Hashtag Jpapucho. Que ayer hice un si sales pierdes con mi carita, gente. Claro. Derás. Hay más de uno que se quedó con las ganas de que me quitaran el gorro de Santa J, pero yo puse una regla, gente. Y no se cumplieron. Y no se cumplieron. Vamos. Creo que hace una encuesta, eh. J es calvo, sí o no. ¿Lo ves? Dice que no. Ha dicho JH con 89 que no es calvo. No, no. No. Con Legendary, ¿sabes? El poder final que injusticia, tío. Me elimina Legendary. Me ha eliminado JH con 89, pero también Legendary, tío. Ahí. Vaya tela. Legendary, paga lo que debes. Pues nada. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Cuánto queda? 26 minutos. Bueno, voy a salir gameplay de aquí. Madre mía. Venga, seguimos, gente. En el hashtag reto maléfico para JH con 89. Venga, el primero para mi equipo será normal. Por uno, sí. Jogeta Xeno, Super Saiyan 4, Limit Breaker. El segundo, ¿quién será? Normal. Por uno, sí. Bueno, un Vegetta Super Saiyan 20.000. Sí que le puede hacer pupita en el tercero. Jogeta Xeno, en el tercero. No, ese está ahí con el JK1. Venga, el tercero. Para mi equipo será normal. Por uno, sí. Golden Cell de nuevo. El cuarto para mi equipo será normal. Por uno, sí. Cell Boother. Bueno. Aunque no se transforma. El Cell Boother potente está en el color 2. Venga, y el quinto y último. Necesito un render. Normal. Por uno, sí. Ojo, Damu Super Saiyan 20.000. Hombre, Damu y Vegetta hacen la fusión y se convierten en Vegetta, ¿no? Ya que no está Goku. Lo intentaré, gente. Lo intentaré. Venga, fin. Y pillamos a... Esta ISO es una ISO con DLC. Por eso no se queda Psycho guardado, gente. Tenemos que buscarlo de nuevo. Aquí lo tenemos. Le daban normal, pero no lo sé. Y el mapa es el mismo. Venga, fin. Me gusta ese mapa. Dale esta presión. Sin más preámbulos. ¡Vamos! Perfecto. Y ahora voy a repetir lo mismo, gente. Dejad mi cazo. Suscribiros al canal con campanita. Recomendar este video con vuestros amigos. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, disfrutar del vino. Podría haber pegado un traguito de agua, ¿no? Ah, va al siguiente. Yo creo que aquí puedo ganar yo, ¿eh? Yo creo que aquí puedo ganar. Es chulo con sus cazas de sol. Todo un papucho con cabellera, gente. ¡Qué apenícolo, tío! Vale. Aquí viene el momento interesante e importante. Donde quiero ver si me puedo fusionar yo. Vale. Los puntos de habilidad los suben rápido. Lo pongo en pause. Ver habilidades. Volver a forma normal. No tiene. Ah, créditos. Vegetta Super Saiyan 3. Vaimoggle 0. Ankaito Gemini. Animaciones técnicas. Todo lo sabía yo que estaba. Muy bien por Franco Asa. Sin buen detalle. No. No lo puedo fusionar con el Damu, gente. Injusticia. Injusticia. Pero no da igual, gente. Con dos, 20.000 a lo mejor ganamos. Una vez que quiero hacer la fusión, tío. ¡Qué lento le sube el Ki! ¡Ki kere ki! ¡Ki kere ki! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Yo creo que sí que puedo. Tengo confianza en mí mismo, gente. Cuadradito, bonito, bonito. No le quitamos nada. Casi. ¡Maldición! ¡Vamos! Espero que el Damu sea más fuerte que este Vegetta. Poder normal. Vale. 4.520. Un poder final entonces le quitará bastante, ¿no? Le quitará el doble por lo menos. No supongo, espero. No se cheta con los dos, tío. ¡Qué pesado con los poderes! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez con Legendary, tío! ¡Por Dios! Que ya era Legendary, ahora es Legend. 93.800. Dabu. Dabu, 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 Dabu. Dabu es tu turno. Este no es el Dabu normal, ¿no? Tiene algo cambiado. Las botas, puede ser. No se lo veo raro. Que le sube los puntos de habilidad rápido, como tiene que ser. Las habilidades que tiene. No tiene gente. No tiene, gente. Pues nada, no pasa nada. No me puedo fusionar con mi gente, tío. Cuadradito, bonito, bonito. Vamos. Se cubre. No veo nada, tío. No veo nada. Otra vez me engancha. Y otra vez el poder final con Legendary, tío. Esto es un insulto hacia mi persona, ya, eh. Mucha maldad, tío. ¿Qué implico en maldad? Más fuerte el Dabu que el Vegeta, eh. Lo habéis visto. Es un trombo del final yo, hombre. Si tú abusas, yo también puedo hacerlo. El poder de la piedra este que nunca entenderé. Se ve que es algo de Naruto o algo así. Ahora la traviesa. ¡Vamos! 11.350 ¡Chungerele, gente! ¡Chungerele, chungerele, chungerele, chungerele! ¡Az, vos! Pues sí, este Dabu tiene más defensa que el Vegeta. Super Saiyan 20.000. El más fuerte sin ser render en esta ISO es Vegetto. Super Saiyan 20.000. Por eso pensaba que se podrían fusionar, tío. Pero no. Por cierto, no voy al choque, gente. Porque con dificulta aumentada, ir al choque. Y encima con palanquita. Ni una palanquita menos. Como dice un buen probador. Un buen tipo. ¡Az, hombre! Si fuera con el círculo, lo intentaría. Con dificulta aumentada, gente. Va a ser que los choques no se ganan. ¡Cuidado! 20... No, 31.000. Imposible, hombre. Esto es imposible. Esto es imposible. ¡Castag! No sé qué estoy haciendo grabando esto el día 31 por la mañana. Bueno, sí, porque no tenía ningún gameplay. Bueno, sí que tengo gameplay, pero... Como no he mandado los saludos de los miembros, pues me he sentido culpable y he dicho. El señor Jota, su palabra. Si no cumple su palabra de hacer una vez a la semana los saludos, Jota no es nada. No quiero ver eso en la caja de comentarios en el chat a todo el mundo. ¡Vamos! Aparte de múltiples super chatrojizos y memberships. Eso siempre. Siempre. Pondría el audio de... ¡Legendare! Haga lo que debes. Pero no puedo. Mientras juega, no puedo. Venga. ¿Os habéis fijado, no? Que arriba en la montaña está Foo ahí. Supongo que sí os habréis fijado. No lo he dicho antes, pero... Bueno, si me elimina Franco... No me pongo tan nervioso como si me elimina Legend. Cuidado. Bastonazo invisible otra vez de nuevo. Y ahora alguna me manda. Qué desastre. Qué desastre. Venga, Vegetta. ¿Son dos? Tampoco se chieta. Esto es imposible. Esto es imposible. Por cierto, el pelo lo tiene... Lo tiene... Cool. Como un 20.000, ¿no? Parece un Ultra Instinto 20.000 o algo. Cambio el pelo, gente. Antes lo tenía azul, ¿no? Yo le veo el pelo plateado, gente. Este 20.000 es raro, pero es que también el pelo del cuerpo es blanco. Y pasó, señor Castillo. El Kipasó le gusta mucho a señor Castillo. Por eso cuando digo Kipasó, me acuerdo siempre de ese del Castillo. Está siempre en mis pensamientos, señor Jesús, gente. Siempre está. Lo siento, tío. Esto no. Esto es un regalo, tío. Para los malignos del Tinder ACP. Os estoy dando un regalo de Navidad. El último vídeo del año es un regalo para vosotros. Para que se quejen y lloren después. Para que después chillen. Digan, ¿qué, qué, qué? Tío. Encima es que el poder final, donde sale el maligno Legend. No te puedes cubrir de él, tío. Es un desastre. Casi imposible, urgente. Le dan 17... Bueno, 18 minutos. Como me pique, capaz de que lo largo. Le da un desastre para mi poder mental, pero bueno. No, mi poder mental. Ya me entendéis. Tío. Venga, Selvutzer. Dios, qué mal que va el botón cuadrado del bando. Este 2023. El día 1 no creo que grabe nada. Pero el día 2 estaré en directo. O eso espero. El día 2 estén ambos mandos ya. Un mando Trust. Pues nada, la cuna por segunda vez. Kiki, Kiki, escucho. Bueno, no lo escucho ahora, pero lo escucharé mañana. Y nada, pues... Vamos a intentarlo de nuevo. Venga, gente. 5 personajes. Vamos, normal. Como así. Bardock, Super Saiyan 3, guay. No me sirve. Yo creo uno de estos, gente. Estos que están aquí. De los renders. El pixel italiano. Ven conmigo. Brass, ven conmigo. Legendary, venga. Ven conmigo si quieres. Hydra, ven conmigo. Miguel Zabaleta, ven conmigo. Franco Asasin, ven conmigo. Kuro Zeta, ven conmigo. Gaste 18. Estos quiero yo. Yo quiero estos, gente. Los quiero. Bueno. Venga, seguimos. El segundo. Para mi equipo será normal, pero no lo sí. Gogeta de Shinka. Bueno. Tercero será normal, pero no lo sí. Gotrunks. ¿Qué? 6. Menta la tos y me entra la risa. Ten barba de vida, tío. Aunque se transforma, pero bueno. El cuarto será normal, pero no lo sí. Goku Super Saiyan 12, 12. Y el quinto y último, normal, pero no lo sí. Gotter, Omnigod, 12 también. Bueno, se intentará, pero huele mal. Fin. Y pillamos a JHS con 89. Normal, pero no lo sí. Fin. Planeta prisión. Recordar, gente. Tenéis que poner un hashtag todos. Todos tenéis que poner un hashtag. Legendary, paga lo que debes. Hashtag Legendary, paga lo que debes. Es el hashtag que pido hoy. Peleemos cuanto antes. Uno. Y es un hashtag. A ver lo que duro. Si duro más de un minuto, gente, he ganado bien. Uf. Lo peor chungo, eh. Bueno, lo que está este, Daishinkan aguantará. Oye, está fachero, eh. El outfit que lleva, todo. Me adivinó con un golpe solo. Muy fachero, pero muy flojo. No es que sea flojo, es que el tal JHS con 89, el cual no conozco, es un monstruo, gente. Es muy bonito, la verdad. Pero es un monstruo en poderes. Con su forma de serlo. Una persona muy agradable. Vale, a ver. Vámonos. No voy a durar ni un minuto de música, sí. ¡Vamos! ¡Vamos al Mambucho! ¡Al Mambucho! ¡Al Mambucho! ¡Vamos! ¡Venga! Aquí lo suyo sería buscar ondas expansivas. Ahí está, ha hecho una y antes ha hecho otra. Pero es que no quitan mucho las ondas expansivas tampoco. Bueno, a ver, a lo menos no me elimino con un poder. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uy! Pensaba que se había trabado la ISO. El de 1200 no está mal, por cierto. Aquí puedo cambiar de personaje cuando quiera, ¿eh? Y transformarnos. A ver. No seas malo, Zyko. Es tu hermano, Botel. Tu hermano. Tu hermanastro. Yo no estoy tan malo, ¿eh? Como ese Zyko. Me llevo gafas de sol. Llevo gafas de ver. Hashtag J-Miopía. Dale. Ya ha pasado un minuto, ¿no? Creo que sí. Al menos los malignos no harán el... ¡Ki-Ki-Ki! Me acaban de desubrir. Harán un Kikiki, pero no gigantesco, ¿sabes? Hay mucho lore en este canal, ¿eh? Demasiado lore, ¿verdad? Quien venga nuevo no entenderá nada de los malignos, del Kikiki. De Legendary para que lo que debes y esas cosas. Aguantará. Pero he decidido. Bastonazo invisible. Golpe de remo ahí. No, pues no aguanto. No aguanto. No aguanto, gente. Loser. Si veo que os gusta la idea, gente, a lo mejor hago un directo sobre esto, ¿eh? Intentando vencer a mi render. A ver, me puedo tirar 5 horas en directo y no pasármelo. Venga, gente. Lo intentamos de nuevo. Quedan 13 minutos. Uy, 13. El número maligno. ¿Cuántas batallas saldrán? ¿Gandaré alguna? Ahora lo veremos. ¿Dormar? ¿Crono sí? ¿Otra vez este? Bueno, era el más fuerte de los que teníamos antes. El segundo. Para mi equipo será normal. ¿Prono sí? Tío, parece un patrón, pero al revés. Venga, el tercero. Para mi equipo será normal. ¿Prono sí? Tío, es un patrón. ¿O qué? Un patrón raro. ¿Al revés? El terno. Multiverso del patrón. El cuarto. Para mi equipo será normal. ¿Prono sí? Psycho Omnigot. Tiene 14. ¿Tendrá la misma potencia que el JH con 89? Va a ser que no. No lo creo. Y el quinto y último será normal. ¿Crono sí? Codhears. Venga, le damos a fin. Pillamos el alzaiquito. Bonito. JH con 89. Normal. ¿Crono sí? Y fin. Vamos. Ahora sí voy a beber un poco de agua. Recordar gente de jarnicazo. Manito arriba que no cuesta nada. A ver. A ver. A ver, a ver. Ese Psycho no sé si se pueda transformar a más. El Omnigot que yo tengo. En esta ISO cuando la enseñé me acuerdo que había un Psycho 20.000. En el infinito creo que no. Pero el 20.000 sí. Pero era un traje. Era un color 2. Es color 3 o color 4. A lo mejor es el Omnigot. En color 2. Quién sabe. Todo desastre, tío. Venga, ya, hombre. No te flipes tanto, JH con 89. No te flipes tanto. Imposible. Imposible. Esto puede ser un verso, eh. Voy a retar al innombrable y a mucha gente, eh. Quien quiere hacer este reto. A ver quién es capaz de vencer a JH con 89. Bah, se puede vencer, eh. Todo depende de la suerte. Si sale a render, le puedes vencer, claro. Pues claro. Pongo que grabar desde el principio. Si tienes suerte y al principio te toca un buen team. Mucha gente empezaría a grabar o lo reportaría. Y solamente pondría la partida donde gana. Donde tiene buena suerte. Si no te toca un render aquí, es imposible. Me gustaría que me tocara el Vegetto 20.000. A probarlo con un personaje que no es render. Vamos. Vale, voy a sacar a Zykov-Ni-Goth. A ver si se transforma. A ver si surge la magia, eh. A ver si nos vemos a estar en graves problemas. Hay que hacer acometida. Ah, no me dio tiempo. Es que es eso, tío. Es que no te puede descubrir de ese poder. Me va a mandar a la cura de una, tío. Ah, lo soportó. Bien, 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 bien. Era el poder final, eh. Uy, este personaje a lo mejor es más interesante de lo que yo pensaba. Ah, vestida sangrienta. Es un espamero el J. Zykov-Ni-Goth. 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 Somos dos personas que tenemos la misma voz y el mismo físico. Somos gemelos. Está el bueno y está el malo. Al que vosotros veis en directo es el malvado. Y el que hace los vídeos es el bueno. Ya que no lo sabíais. Deja, es broma, gente. Hay que aclararlo todo aquí en internet. Porque si no, más de uno se lo cree. Oye, tiene muy buena defensa este Zykov. Lo que no tenemos poder, tío. Además, sorprende me con el poder final. 99.999. 99.999. 99.999. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡47.520! ¡Ojo! ¡Ojo! Cuadradito, preciosito, amiguito. ¡Milladlo, gachito! J.H.K.O.N. 89. Evasión. No. Otra vez, legendario. Vale, va a tirar dos poderes finales él. ¿Qué significa? Que yo le voy a tirar otro poder final a él. Claro que sí. Yo le tiro a uno, para él le tiro a otro. Y vamos en ese plan, gente. Vamos a ir en plan jane. Vamos a ir del palo, gente. No te elimino, pero te dejo con pupita gorda. Vale, a ver. Voy a sacar a Goten. Un traistinto, ¿no? Con mi Got. Pues se nota que he hecho un directo de treura y pico. No estoy cansado del todo, pero sí que estoy más empanado. Por eso estoy perdiendo. Vea. Tiene gracia más grande. No le dio ni tiempo a descansar. ¿Sabes qué? Sin remordimiento. Joder final. Al menos así, gano una partida. Lo elimino ya. No le puedo hacer un regalo tan completo a los malignos del títulos de la CPU. Es todo un regalo, tío. Si lo pierdo todo. Bueno, ahora hemos ganado uno sorpresivamente. Psycho Omnigote es muy potente. Y no está al nivel de JH con 89, pero el poder final quita mucho. Bueno, vamos conociendo la ISO de Franco. Lo he dicho el día 2 en vuestras tiendas favoritas. No, hombre, mentira. Tendréis el link en su canal. Esto no se vende, gente. Vamos, seguimos. Quedan 7 minutos con 21. De momento, tres gameplays y he ganado una vez. Vamos, normal, pero no sí. Cabeza de Nepper. El segundo, ¿quién será? Normal, con uno sí. Gogeta, Super Saiyan 3 Blue. 13. Número maligno. El tercero para mi equipo será. Normal, con uno sí. Topo, Dios de la Destrucción. Dios parrán de vida. Una imagen un poco grande, ¿no? El cuarto para mi equipo será. Normal, con uno sí. Mira, bien. Vegetto X, Super Saiyan Purple. Púrpura, gente. Claro que sí. Este es un render. Y el quinto y último, normal, con uno sí. Black Goku, Super Saiyan Rose. Bueno, lo intentaremos. Fin y el Saikito. Normal, con uno sí. Fin. El mismo mapas. Yo creo que podemos ganar. Con Vegetto X, creo que sí. Yo tengo un 1 vs. 50 de hace 3 años, por lo menos. Manejando ya Vegetto X, me acuerdo. Me acuerdo que lo hice con PlayStation 2. Me voy a hacer 3 años, por lo menos. O más. Porque ya hace mucho tiempo que no grabo con PlayStation 2. De acuerdo, de acuerdo. Os juraría que es con PlayStation 2, si no es con el portátil. Madre mía. Hit. 4 hits y le hemos quitado. 6, ¿no? Creo que le hemos quitado. Es que no me da tiempo ni a reaccionar, ni a comentar. Me da un par de golpes y me manda a la cuna directamente. Es que no me da tiempo a reaccionar, tío. Qué vergonzoso. Es que es vergonzoso. Venga, topito. Un Hakai. 30. 30 hits, 30 de daño. Y yo golpeando al aire. Tengo tanto miedo que no me quiero ni acercar a JH con 89. JH con 89 cuando está un salado muy peligroso. No tanto como el Gato Mafia, pero casi. Vale. Ahora llega el momento más importante de toda mi vida. De todo el 2022. Ganar esta batalla. La verdadera batalla acaba de comenzar. Render versus Render. Venga. Dale caña al Gapitas ese. Venga. Ahí está. Bien. Quiero un punto. Quiero un punto para chetarme. Ya estamos. Pamea mucho, pero demasiado. Otra vez Legendary, tío. ¿Cuántas veces hemos visto a Legendary ya? 5 o 6 por lo menos, ¿no? 41.910. Tío. A ver descansar. JH con 89, por Dios. No sean malos, tío. Vamos, venga. A ver lo que te quita mi poder final. A ti. Ah, se lo giro. Fue astuto, no cabe duda. Espérate. Ahora no fuiste tan astuto, ¿eh? 45.000. Quita más. Vegetto X es más fuerte que el todopoderoso y mamadísimo y bondadoso JHK89. Aunque aquí está siendo Team CPU, ¿no? Pero ya me entiendo. Una persona espectacular, JHK89. Yo lo conozco. Te reojo un poco. Yo lo conozco. Y estoy de Legendary, gente. Hasta el moño si tuviera moño. Pero no tengo moño, en verdad. Algunos dicen que soy calvo. Estoy sabroso, pone, cuando se cheta, ¿eh? A ver, JHK89 está sabroso. Es que no me deja descansar y otra vez Legendary, por Dios. Legendary, paga lo que debes. Es que, a ver. Pues nada, no se pudo, gente. No se pudo. No se pudo, no se pudo. Me voy a poner Jopress con embudo, creo. Vale, nada. Looser de nuevo en la pantalla. Ki, 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 supongo. Y nada, pues. Quedan tres minutos. Vamos a hacer otro. Otro gameplay. Otra intentona. Vamos. Normal, como lo sí. Merus, tipo F. El segundo será normal, como lo sí. Trox, niño, Super Saiyan Blue. El tercero para mi equipo será normal, como lo sí. Vegetta, Xeno, Super Saiyan 4, Limit Breaker. 10 barras de vida. El cuarto para mi equipo será normal, como lo sí. Omega, Moon, Emba, con 9 barras de vida. Y el quinto y último para mi equipo será normal. Render, porfa, como lo sí. Vegetta, Super Saiyan 3, Blue, con 11 barras de vida. Pues nada, vamos a ser humillados. En menos de un minuto, a lo mejor. Espero que no. Fin y Saikito. Portentoso, bonito. Normal, como lo sí. Y fin. Ahí está presión. Dios mío. ¿A quién se le ocurre hacer este gameplay? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Traguito de agua fresquita. Tengo la Coca-Cola aquí, Dream World, que me he bebido en el directo. Que si sales pierdes, pues la ISO de Navidad. Hay un montón de gente que quería que me quitara el gorro, ¿no? Hay gente que me manda mensajes llorando, diciendo que llevan... Desde que creé mi canal, diciendo que no pueden dormir porque tienen una inquietud que no les deja dormir. ¿Quieren saber si soy calvo o no? Lo sabrán. Pero de momento no dormirán. Lo sabrán. Lo sabrán. Basto lazo invisible. Ahí está. Que le vio el pelo verde, ¿no? Al... Al Merus. Vale, gente. El objetivo es superar el minuto aquí. Yo no me escondo, ¿eh? Voy de cara. Podría huir, pero no. Voy a ir de cara. A ver si ya cuánto el minuto. Por cierto, queda un minuto de los 30 que he puesto. No puede ser, tío. Porque es tan poderoso ese está ahí, coño. Si es JH con 89. Es que es ridículo, tío. Es muy ridículo. Voy a huir. ¡Uy! ¡Qué mujer! Es un humillador profesional, ese JH con 89. Es un humillador profesional. Pues nada, gente. Seleccionan personaje. Quedan 23 segundos, 22, 21, 20, 19. Y lo voy a intentar otra vez. Pero eso sí, dejen el licazo, manito arriba, gente. Compartan esto con vuestros amigos. Y ya está. Ahora sonará. El temporizador. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esta última intentona de regalo, gente. Espero ganarla y así contentar al Team Jota. Y no agrandar más a los malignos Team CPU. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. En el primero, para mi equipo será normal, como lo sí. Tamasu. Vaya forma de empezar más lamentable. El segundo, para mi equipo será normal, como lo sí. Golden Metal Cooler, evolución definitiva, evolución definitiva, no me sirve. El tercero, para mi equipo será normal, como lo sí. Goten's Adulto, Super Saiyajin, lo mismo, no me sirve. Messi sin gafas de sol, pero no me sirve, tío. El cuarto, para mi equipo será normal, como lo sí. Cumber, Super Saiyajin Blue, me gusta la imagen, pero no me sirve. Y el quinto y el último, será normal, como lo sí. Otra vez voy a ser humillado, tío. Vegetta, Super Saiyajin Tregway, 9 barras de vida. Hashtag lamentable, Hashtag Jota, esta última sobraba. Mejor dicho, Hashtag, Yoshi del Team Jota y Amigo Jota, esta última sobraba. Hemos sido humillados. Fin y Psycho. Normal, como lo sí. Fin. Vamos. Esta última intentona, si lo sé, no la hago. Si lo sé, no la hago. Lo dicho, Team CPU. Consideren esto un regalo de Navidad de mi parte, de Jota Checar 89. Jota Checar 89 siendo humillado por Jota Checar 89. Bueno, mira, al menos los malignos, aquí, estarán, les explotará la cabeza. Porque dirán, vamos Jota Checar 89, humilla Jota Checar 89. Estarán como en un multiverso. Y más de uno le explotará la cabeza, verdad, literalmente. No se puede. Qué buen diseño tiene, el Golden Metal Cooler ese. Golden Metal Cooler. A ti. Bueno, 48. Aquí te cacho, con 48. ¿Qué hace aquí? Acaba de venir la perra mafia. Como es por la mañana ya, ya está despierta y se baja aquí al parking. A diferencia del cartón mafia, ella sí que baja. Aunque ha venido, me ha chupado el pantalón. Y se ha ido. No se queda mucho rato tampoco. Madre mía, Willard. A ver, Vegeta Zama. Esto me lo insulto, tío. Fuera contra. Voy a durar el minuto. Cuando hablo sube el pan... Loser. Bueno, por lo menos he ganado una vez. Por lo menos he ganado una vez. Y he ganado con Zyko, que es lo bonito. Sí, sí. He ganado con Zyko Omnigot. Pues nada, gente. Recordad poner el hashtag de hoy, que es muy importante. Importante para mí. Hashtag Legendary, paga lo que debes. Recordadlo, gente. Legendary, paga lo que debes. Y nada, voy a mandar saludos para los miembros, como es obvio. Que por eso estoy haciendo este vídeo. Tendría que afeitarme, gente. Quien haya visto el directo del si sales pierdes con mi cara, 2.0. Lo sabrá, pero he dicho, venga. Yo me comprometí a saludar a una vez a la semana, a los miembriles, y lo voy a hacer. Pues nada, 310 saludos, gente. Me tendría que haber mandado hace unas horas, cuando he terminado el directo. Y no lo he hecho, pues lo hago ahora. Bueno, nada, un saludo para mis 310 miembros, actualmente, día 31 del 12 del 2022, del año del señor JCHK89. Y nada, como primero tenemos a Geralt, segundo de Estitorando, después Thomas Wayne, chaquetero maligno. De Simba, Chaox Galaxy, Giancarlos Barboza, Héctor Contreras, Gogeta Mega Ultra Instinto, Franco Santibáñez, Osvaldo Verdugo. Y estos son los primeros 10. Así que cambiamos de página y ahora vienen 100 saludos. Vale, seguimos con Santino Feruglio, Osito R2, Solsticio, Pollito 1, Dani Metal, Fernando García, The Destrocks, Riu2, HashtagTinJ, Mexlumpi31, Fiopé, Silverwolf27, Aliton Destino Milagro, Ariel Baldi, Cross Viper, Darko Pitoy de BZ, Fernan R17, Miguel Zabaleta, Braily Novalles, José Chino, Amadeon Escano, Christopher Araya, TollsX, Tincho TDF, Stevie, Javi, Santino Pizzino, Alejo Santos, Fab Mods, Sr. Castillo, Niño Jesús, de mi corazón, Elzo Rodríguez, de mi corazón también, Ignacio Villalba, de mi corazón también, que llevo tiempo sin verlo, Corvair, que un poco sin verte también, Santi Leon, Pablo Morganti, Maxi Cáceres, Bacter Pro, JK02, Federico Jalisca, Team CPU el mejor, no me gusta ese nombre, Jorge Estrella, líder del Team Argento y del Team J, creo que era el nombre, que es muy largo. Seguimos con Dani Adé, José Dámico, no, José Dámico no, Joss, o Joss, Dámico, Capitán Cano, EvilJH con un 96, Sandra López, Enlajo18, Agustín Álvarez, Nacho Mendoza, Danis81Prime, ReikinNutMoss, RGS13, Zetaland, ArcángelDRNO, AntiHéroeJR, José Núñez, Alejo2022, espero que se cambie el nombre a 2023, Elamogas4K, GokuAFSuperSagin10, JohanZ, GodSuperSagin3, MarianoAR, de Argentina, GreyFox, Star... ¿Se cambia la foto, GreyFox? Tiene una mona china de nuevo. StarshadowSC, EduardoGarcia, Dankstep18, VegettaUltraSupreme, MatíasGuerrero, TomásMartínez, TELIO123, SonGokuDBZ23, del épico TeamJ, FaceFaxes, XJosemaster02, BardockChivi, RodrigoDKDDK, FranciscoGómez, SuperLeoparGot585, ElíasLópez, AngeloDiez, LightDark, Leandro, DanielPubaMontoya, MáximoEvilDark, Apu, ElGamer13, Tafunay, BesbeckZMaginex, Luisito, CharaGamer, BananoPip, ElíasSamuelOrtizRojas, DekasofiGuadalupe, Julián123, MikeDSC98, MaritokoTrosemmer, MisaAmane, Vegetto, JoniOfiUko, Rams, BlancoQ, y por último en esta página RubénLudo. Por cierto, antes de mandar los siguientes 200 saludos, voy a poner CPU vs CPU. O no, no voy a esperar al final. Voy a poner CPU vs CPU y voy a ver si la máquina es mejor que yo. Voy a ver si la máquina vs la máquina consigue ganar con 5 aleatorios al JH con 89, pero sí. Esperaos, gente. Y dejar mi casa. Os mande los saludos porque si no me voy a entretener. O lo mejor solamente dura 30 segundos la batalla. Seguimos con los saludos. Gerardo Ramírez, Felipe Belizán López, Ian Moscardi, Julián Caro, Fede, El Gokun Fachero, Daniel Mendoza, Javier Salazar, Javier Gazada, Eduardo Blasoto, Leonardo Daniel, ReCharget011, me acaba de saltar el antivirus, vaya tela. Seguimos con Fabián Navia, Miguel Ángel, Efra MTZ, Samuel Zuleta, Yuske664, Anime Fantastic Z, CPU Interrogante, Christian Gott, Gordon Flo, Chronic, Yudio Delta, Gogeta Fino, Diego Sánchez Campos, Nicolás Estrada, Joaquín Barrios, Jez Vera, Gianluca Francinelli, Víctor Isla, Gatomafia Cazador de Malignos, MBXD, Alcides El Teberario, Zeroco, Dano Exe, Calacas, Avocado, Gustavo Azua Reyes, Brian Carranza, Franco Assassin, creador de la ISO, KJR, Facundo Gamer, TTT, Hydra J89, Goku Black, Hashtag Team Chaquetero, Bande YT, Stolidma G9, Calvencio para mí, Azael García, Justin BDK, Ricardo Galavico Ghetto, Alexis Antonio, DA, sí, Dash Game, pero sería DAS Game, Aldo Luján, el Gamer13, todo un papucho, aunque no es papucho, era su nombre antiguo, se lo cambió, creo que era el Gamer13, a ver, el Gamer13, todo un fan de lolis y no es su taco, se ponen nombres muy raros aquí la gente. Seguimos con Mario Cuevas, ¿lo veis? Mario Cuevas tiene un nombre normal. A continuación, Juan Ignacio Cortez, Arturoz47, Daniel PepochínCU, AlexisDC, Buny18, Martín, Carlos Luna Gamboa, MorkersYT, Esteban Super Sayajin, Adam Rodríguez, Daniel Almachi, XDarkness, Alexis Neverland, Otaku Corbis, Armando Lázaro, JHK1González, ALXX, NexusZ, TrampasLocas, GatoMafia, Javier Galeano, Carlos González, Agustín G, Neoz, ArrowLegend, Gio, Taliana Arevalo, y por último en esta página, un canal eliminado, no sé quién sería. Vale, nos quedan 100 saludos más gente, dejen el nickazo. Seguimos con Norix0427, Carlos Ortega, Álvaro Bazán, Andrés Agudelo, Andrei Gamboa, YelTK al cuadrado, porque tiene un 2 pequeñito, YelTK al cuadrado, Aeos, la esposa del Gamer13, Christopher2975, mira, estos, me pone hace 3 días, los próximos 65, bueno, no es 100% cierto, pero el 90% de los próximos saludos, los 65 serán del señor Castillo, que regaló 65 membresías, hace 3 días. Venga, seguimos con Santiago Foote, Christopher2975, MrExante, TheSuperMoviren, Danny99, Corrin, Jenkins777, ParallelGames, EvilPsychoMC, RobinsonReyes, ZacPro09, Alejandro09 también, bueno, eso era una multicuenta, ¿no? Vaya coincidencia, ¿no? ZacPro09 y después Alejandro09. Seguimos con Kazuma Jean, Mike, Jerling, Ginete, DJ Johan, Jorge Sibila Subia, José Rodríguez, Leonardo Prado, Sean Goku, Luis Antonio Pineda, Saxo Fernández, Chair2005, Toby Frías, CrossRoxan, RamónPros12, Jesús Alejandro, Dazaiu, Stalin Lucindo Rivas, Sekiro YT, Logan Elizabeth, Mendoza Williams, Andrés Gómez, Eduarch, Germán Jiménez, Super Evil Aliton, Gerardo Llanos Riveros, GamesFando El Real, Vegetta Mega Instinto Perfecto, Yami The Reaper, Sergio M, Edith The Anime, Emiliano de los Santos, Berserker, Alexis Motz, Juan Ignacio Guerra, ElPandagot, Manny, Adrixzei, HashtagTingJ, Damian Almaraz, Walter, MegaVegeto, WellingtonAngelo, HashtagTingJ, Andy Gameplay, Yaren Villanueva, César Franco, Dragones R6, Ola, Máximo Molina, 2Oz YT, Lauz, con triple Z, como si tuviera sueño, como... Seguimos con Daiki Uchiha, TheartXHunterCodex, BigJoss1, Gustavo, Santiago Fernández, PanSuperDragonBallZ, BlackSuperChustaliton, ZeikoMegaInstinto, FranklinLarico, Sí, FranklinLarico, MaximilianoHashtagTingJ, Sprint, IrinaSamaF, XavierDeBZ, VicenteMalaber, PatricioVanella, MatíasCalderón, Jocast, SeñorYuseppElegante, IvánGutierrez, ElGatoGandhi, antes era SuperSagin5Místico, yo me acuerdo, MatíasGutierrez, GocaroliSuperSagin30.000, UnZombies, o OneZombies, Timmy, XXDerekProcXX, Keshito, y por último, no, por último no, por penúltimo, yo qué sé, AnalkinSkyFucker, tenemos a BeyoHank también, a GokuSuperAlbaYil20.000, Kasumi, EmanuelEscalante, me anticipé mucho con eso de último, tenemos al Espíritu Santo del Team J también, y ahora sí el último, JuanJ0726. Pues nada, 310 saludos, gente, el señor J está comprometido, he cumplido mi palabra. Legendary, perdón, Legendary no, en la manía ya, indombrable, me avisaste tarde, justamente corté el directo ya a los 2 segundos o 3, y el saludo de los miembros, ¿pa' cuándo? Ey, estamos desincronizados, gente, pero igualmente lo hizo de malas el indombrable, y indombrable no hace nada de malas, pero sonido pa' él, gente. Sonido pa' él. Pues nada, venga, vamos a intentarlo, CPU vs. CPU, a ver si una máquina es mejor que yo, no tiene más suerte, ¿no? CPU vs. CPU, batalla PD. Quiero que todo el mundo intente este reto, ya sea youtuber, si es youtuber que lo suba a su canal, y si no es youtuber que lo haga en su casa, a partir del 2 de enero, claro, cuando salga la ISO, todo se ha dicho. A ver, vamos, normal, crono, sí. El buzzer, el segundo, normal, crono, sí. Goku Super Saiyan 3 Blue, el tercero, normal, crono, sí. Super Android de número 13, 4 barras de vida, lamentable, el cuarto, normal, crono, sí. Kefla, Super Saiyan 3 Blue, y el quinto y último, normal, crono, sí. Bueno, mira, cuidado, Duckstep 18, ¿eh? Como la CPU gane a la CPU y no le gane yo, me voy a enfadar, ¿eh? No puede ser, gente, fin. Quedar en ridículo. Los malignos ya están. Los malignos ahora mismo van con el team CPU 1, y no con el team CPU 2. Ya no van con JHS con 89, ahora van con el team de 5. Pues nada, venga, normal, con lo sí, y el mapa al mismo. Fin. A ver qué sucede. Saludos a mi amigo fanbots. Espero que esté viendo este vídeo y cuando lo vea, esté fenomenal. Bueno, a lo mejor cuando vea este vídeo es el 2023 ya. Espero que lo pasen bien en fin de año. Cuando termine este gameplay, mandar un mensaje también de fin de año ya que estamos. Es que se queda quieto, Saiko, tío. Bueno, falta chequear el chistro, que ya me entiendes. Mi render se queda quieto, tío. Culminad el buffer con un poder normal. Que no estoy jugando yo, gente. Yo tengo el manto encima de la mesa. Esto es CPU versus CPU. A ver qué hace Duckstep 18. A ver qué sucede. Vale, si le ha dado un golpe, tío. Bueno, tenía cuatro barras de vida. Qué flat. Dentro está Mikhail. JHSK1, compórtate, móvérate. Hay un par de tortazos. A ver, mira, la CPU, tío. 99.999. Es una brutalidad. Vale, a ver, Duckstep. Parece mentira, pero yo voy con Duckstep 18 y no con JH con 89. 81 hits hizo la CPU. 78 o 77. Con Duckstep. Duckstep, voy contigo. No sean malos, JHSK189, tío. Bueno, no sé si voy con Duckstep o con... Que también, si la CPU gana, tío, es algo mal. Yo parado también. Pues claro, que no quiero que gane el JHSK189 de la máquina, tío. Estoy mal. No sé qué hacer, gente. ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Con quién voy? Voy con Duckstep. Ale caña, venga. Vale, caña, Duckstep. Venga, bien. Venga, ahí. Tírale el poder final. Pero tú no, JHSK189. Duckstep tenía que tirar el poder final. Duckstep 18 tenía que tirar el poder final. Bien. ¿Es un poder final o es uno normal? Bueno, tiene pinta de que quite mucho, ¿no? Es un poder normal, ¿no? Supongo, porque 18.000... Muy poco, tío. Es que tirarle el poder... No, no. El poder final. Que JHSK189 no se corta nada. Y a la mínima sale con el poder final con Legend. A ver. Tiene mala pinta esto. Nunca se sabe, pero... Bien. Pero otra vez ese poder no, tío. Otra vez ese poder no, por favor. Yo quiero un poder final. El poder quita muy poco. Que a lo mejor es el poder final, como bien he dicho. Pero no lo creo. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Ya estamos, tío. Ya estamos, ya estamos. Es que estoy harto, ¿eh? Legendary, paga lo que debes. Es que a ver. Es que no puede ser. Y otra vez otro poder. Otro poder. Le engancha seguido otra vez el poder final. Si es que... Y otra vez Legendary, tío. Legendary, paga lo que debes. Esto no es un obvio que yo ponga, ¿eh? Está en la ISO, gente. Qué broma, ¿eh? Pues nada, no se puede. JH con 89 tiene mucha potencia. Y no se le puede ganar, gente. Está mamadísimo. Es un hombre muy fiel. Muy bonito. Muy educado. Muy limpio. Portentoso. Y no está calvo, como dicen algunos. Pues nada, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un like, como siempre. Compartid con vuestros amigos. Lo que digo siempre. Pero bueno. Especial fin de año, gente. Comportad bien. Estrella 31. Con vuestra familia. Comportad bien con vuestros amigos. Y con todo el mundo en general. Se llega más lejos siendo buena persona. Que siendo mala, gente. Y nada. Comer bien. Como es obvio. Aunque tampoco os paséis. Que después os ponéis malos de la barriga. Eso es ser tú. Serías J.K. Y ese apu. Y no bebáis mucho tampoco. A ver. Que no es el fin del mundo, gente. Que empieza un nuevo año. Pero que no pasa nada, gente. No hay que volverse locos. Todos los días se puede comer bien y beber bien. Y salir de fiesta. Hay gente que comete locuras. Bueno, la gente. Team J. Orgulloso de vosotros. Team CPU. Esperando que cambiéis algunos. Y os volváis al camino del bien. Ya que hay mucha gente de team de la CPU que antes era de Team J. Y nada. Hay gente que no tiene remedio. Hay malignos que simplemente merecen sonidos y ya. Y nada. Es un regalo que habéis tenido. Team CPU. Porque salió perdiendo mucho yo. Pero bueno. A lo mejor hago un segundo intento en directo. No estaría mal, ¿no? Pues nada, gente. Lo dicho. Feliz año nuevo. El día uno no de directo ni subiré vídeo. Y os quiero, verdad. A casi todos os quiero. Algunos más, algunos menos. Pero os quiero. Besos de J. Abrazos de J. Sonidos de J para los malos. Y nos vemos en este 2023. Que espero que sea mejor que el 2022 para todos. Aunque el 2022 tampoco para mí no ha sido malo, ¿no? Tampoco no ha sido bueno del todo. Pero no ha sido malo. Y espero que este 2023. Todos vuestros deseos se cumplan. Tengáis éxito en todo lo que os propongáis. Bye, bye.